Como cada 8 de enero, las distintas pandillas de Chultá de Chiapas de Corzo recorrieron las calles y visitaron los templos, casas y ermitas, realizando el tradicional anuncio de la fiesta grande de enero. El primer día de Chultá, la salida de Chultá, que actualmente le llamamos el anuncio de la Chultá, y es el primer día que salimos las pandillas a bailar al pueblo. Aproximadamente son como unas 30 casas y ermitas donde pasamos a bailar el día de hoy. Y hoy les damos una vuelta a todo el pueblo. Las personas del pueblo ya esperaban como todos los años esta fiesta, que por la pandemia se tuvo que reducir a unas cuantas actividades. En este año, la asistencia de las personas fue mayor. Para nosotros es alegría, gozo, agravía, pues iniciamos nuestra fiesta grande, la vino con fervor y semejamos a los clientes de María Angulo de la leyenda. Por eso aperturamos nuestra fiesta, que para nosotros es lo mejor, lo maravilloso, y lo vimos con el sol y el carrizo, nuestro corazón mismo. Al son del tambor y carrizo, las personas vestidas con atuendos regionales recorrieron varios kilómetros en el poblado, representando la leyenda de la servidumbre de María Angulo. El proceso ya con la situación no comienza a comprar, nosotros me acuerdo que este tipo de tela necesitamos para quitar, y que traje, a veces salimos con el traje del año pasado, con el que traba el 22, y el 22 de último día de sentar, necesitamos traje nuevo. Es parte de la tradición, es un personaje de la fiesta del pueblo, y bueno, pues lo que representamos es que son las señoras que se vestían como alzanzas, pues, chapanecas, y más que nada, esto todo viene desde la leyenda de María Angulo, de Juan Bruna, etc., todo ese rollo que ya todo el mundo conoce, y nosotros nos vestimos así, en honor a San Sebastián. Invitan a celebrar la fiesta Grande de Enero, la cual es dedicada al señor Esquipulas, San Antonio Abad, y el patrón del pueblo de Chiapa de Corzo, San Sebastián Mártir. Muy emocionado y muy alegre y muy contento de estar aquí, nuevamente de regreso después de dos años, y los esperamos acá, y que vengan a echar baile, a lanzar, a vernos, y a participar con nosotros, pero de manera ordenada, y sobre todo que respeten nuestros recursos y nuestras adiciones. Para Alerta Chiapas, Erick Chendomí. ¡Gracias! 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 Gracias. ¡Gracias!